Señora, señora Quiero que platiquemos Lejos de su marido Lejos de su marido Sola usted y yo Quiero decirle, señora Que bien se ha puesto usted Quiero que sepa, señora Cómo me gusta usted Quiero decirle, señora Que bien se ha puesto usted Quiero que sepa, señora Cómo me gusta usted No le dé pena, señora Yo conozco su problema Yo sé que ya su marido No le puede dar amor Yo aquí le dejo mi llave Pa' que vaya a visitarme No tarde mucho, señora Por una noche de amor Por una noche de amor Llanito No te pierdas No te pierdas Señora, señora Quiero que platiquemos Lejos de su marido Lejos de su marido Sola usted y yo Señora Señora, señora Quiero que platiquemos Lejos de su marido Lejos de su marido Sola usted y yo Quiero decirle, señora Que bien se ha puesto usted Quiero que sepa, señora Cómo me gusta usted Quiero decirle, señora Que bien se ha puesto usted Quiero que sepa, señora Cómo me gusta usted No le dé pena, señora Yo conozco su problema Yo sé que ya su marido No le puede dar amor Yo aquí le dejo mi llave Pa' que vaya a visitarme No tarde mucho, señora Por una noche de amor Por una noche de amor De nuevo La guitarra No le puede dar amor No le puede dar amor No me gusta usted Quiero que tenga No le puede dar amor No le puede dar amor No le puede dar amor Gracias.